20 de julio de 2022, el protocolo para la sesión solemne en la permanente del Congreso dicta entonación de himnos nacionales, primero el de México y a continuación el de la República de Chile, país de origen del personaje central de este homenaje, maestra y poeta Gabriela Mistral. Al saludar a nombre de esta legislatura la memoria de Gabriela Mistral, queremos ratificar el compromiso de senadoras y senadores mexicanos con la educación, con la relevancia del proyecto educativo para la niñez y la juventud, para encontrar las oportunidades para el desarrollo y el engrandecimiento de nuestra patria. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga arribó a México el 21 de julio de 1922, respondiendo al llamado del primer secretario de educación José Vasconcelos para participar en las misiones culturales y educativas en aras de alfabetizar al México postrevolucionario que escasamente sabía leer y escribir. Es así como Gabriela llega a México en 1922 para convertirse subsecuentemente en maestra misionera, encargada, encargada de la organización de escuelas indígenas, presidenta del Congreso de Maestros Misioneros, editora de lecturas para mujeres y editora de lecturas clásicas para niños. Hizo además un esfuerzo muy importante para escolarizar a las niñas y para promover la alfabetización y la lectura entre las mujeres. Las lecturas para mujeres es un libro que no ha sido suficientemente calibrado en mi opinión. Gabriela abrió horizontes hasta entonces insospechados para la mujer mexicana. Se trató de uno de los primeros actos genuinamente feministas en nuestra historia, una de las primeras políticas de género. La condición de solemne de la sesión no impidió que por su propia naturaleza fluyeran los versos, la metáfora y las imágenes de la palabra. A veces la poesía es el vértigo de los cuerpos y el vértigo de la dicha y el vértigo de la muerte. El paseo con los ojos cerrados al borde del despeñadero y la verbena en los jardines submarinos. La poesía como puerto de salvación, como ariete de sensibilidad y de inteligencia, como refugio en las horas oscuras. Adiós al lenguaje sórdido, a la corrupción del debate, a la aniquilación del diálogo. Que tu alma de poeta nos inspire, que tu ejemplo de maestra nos conmueva. Que seamos capaces de recuperar la nitidez de la palabra, el valor del lenguaje, por la verdad y la propuesta. Para que la voz, unida al pensamiento, germine en el canto que nos permita salir del laberinto. A este parlamento, que esta noche fue binacional, llegaron otras voces con el acento natal y la cadencia de la palabra. Gabriela fue feliz en México. He trabajado, escribió nuestro premio Nobel con complacencia, bajo el ministerio de un secretario de Estado, cuya capacidad, por extraña excepción en los hábitos políticos de nuestra América, está a la altura de su elevado rango. Todas estas voces, todas estas perspectivas que hemos vertido en esta sesión solemne, son solo un pequeño homenaje que desde México, el Senado de la República determinó hacer a la gran premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. ¡Gracias!